Ya vamos a salir de Santo Domingo de la Cazada. Hoy tenemos todo el desnivel hasta llegar a Burgos. Y luego ya de Burgos a Fromista, hay mucho menor desnivel, pero será bastante más. Aquí está la plaza donde el pagador, aquí a la derecha la catedral y más. Y vamos a ir poco a poco. Vamos a ir a la primera hora de la mañana. Muchos andarines. Ahora hacemos estas etapas para llegar pronto a los albergues. Este es el grañón. Mira, está bien. Vamos a ir muchas gracias. y podemos ver todos estos campos verdes porque me imagino que en verano esto es para seco o algunos ya cosechados no sé si sigue siendo bastante bonito de ver no sé si sigue siendo bastante bonito de verlo en un poco de agua no sé si sigue siendo bastante bonito pero no sé si sigue siendo bastante bonito y bien todo el sistema y es también que no se despegue se despegue se despegue a un convenio Hola, buen camino. Gracias. Dos bajaditas son kilómetros gratis, ¿eh? Sí. Yo estaba mencionando que se va a estar ahí un día, ¿eh? ¿Dónde está el aire? ¿Eh? ¿Dónde está el aire? Bueno, pues hasta afuera. ¿Dónde está? Se pone uno, se pone otro. ¿Eh? La rueda. Así nos gastamos todos. 124 quedan, venga. Nada más. Todavía quedan más que los que hicimos allí. Jajaja. Cuando queden 119 ya solo quedan los de allí. Dice, no, mejor no pitar porque les asusta. No, es que no llevo, pero sí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué? 15, 69. No, mejor no pitar porque les asustan. No, les asustan más. No, es que no llevo, pero sí. Si van a sus cosas, están pensando y de repente te vas a una bici al lado y... ... ¡Suscríbete! ¡Vamos a la izquierda! Villafranca es Monter de Oca y vamos a subir el alto de la pedraja. Venga tío, vamos por el camino. Así si ellos van por la carretera, nos acortan, ¿no? Que si ellos van por la carretera, nos acortan. Sí, pero ellos pueden subir por la carretera porque se lo diga Andrés. Viendo el alto de la pedraja, hemos pasado la zona dura. Ahora vamos por una más amable, aunque está a romper del 10. Pero luego se avisará. Vamos Jesús, Santi y yo. Camino del 30% de la ruta de hoy. Este es el alto de la pedraja. Aquí estamos los que hemos llegado en primer lugar. Estamos esperando a que lleguen el resto de los compañeros. Aquí, como en muchos sitios, pues hay fosas comunes de la guerra. Estamos llegando a San Juan de Ortega. Unos de los monasterios más importantes de todo el camino a Santiago. Estamos llegando a San Juan de Ortega. Estamos llegando a San Juan de Ortega. La casa entende a San Juan de Ortega. Estaba en el centro de la chine. Estamos llegando a San Juan de Ortega. Estaba en el centro de la ciudad de Ortega. ¡Apredad, que nos estén! Tiene que ir a la casa de la ciudad de Ortega. y 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 ya hemos llegado a burgos para la catedral para sellar la credencial y seguir camino de promista y 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 en castrojeriz famoso por un cuestión demencial al final de esta ruta que vamos a intentar evitar y 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 ha cambiado las señales y me estoy subiendo el puesto que vamos a hacer vamos para arriba kilómetro y medio al 11% de media según esto me quedan 600 metros y 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 pasamos a palencia estamos atravesando a palencia hoy hemos llegado de la rioja a burgos y vamos a palencia con p y estamos por el pisuerra que dicen que pasa por mayadolid y y y y y y valencia valencia y 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